Hola, y hoy vamos a ver como se juega Kiripo uno de los juegos con la caja mas bonita del mundo diseñado por Asa Chen el mismo lo dibuja, el mismo lo produce, el mismo lo imprime el hace todo, así que esperen un poco y vamos a ver como se juega en Kiripo se tienen que hacer diseños con estos gatitos que están aquí, cada uno es un hexágono y tiene dos partes una posterior, una anterior, ahí está, está derecho y una posterior, que está como agachadito el gatito el primero que lo haga, se va a llevar estos puntos y pues el que junte más puntos al final del juego, va a ganar como se juega es que se van a abrir cuatro cartas de distintos niveles, vienen uno todas estas, del nivel 2, que son estos naranjas y del nivel 3, que son estas rosas van aumentando en dificultad entonces, al principio del juego al principio de cada turno se va a gritar Kiripo y cada jugador va a escoger una carta de estas la va a poner frente a él y con una sola mano va a empezar a hacer el patrón así, por ejemplo, aquí estoy haciendo esta entonces voy a poner mi caja aquí a ver, lo voy a voy a ponerlo para acá entonces pongo mi caja aquí aquí va el gato naranja volteando hacia arriba con la carita hacia arriba el gato gris va aquí voltando hacia abajo el gato blanco en el momento que termine voy a decir ¡Miau! como dicen las instrucciones aquí está claramente que se tiene que decir ¡Miau! y el primero que lo haga va a ser el que termine el round todos los demás jugadores en este momento van a tener que aquí está chocarlas con él y el último que las choque va a voltear su tarjeta de patrón y va a perder un punto el jugador que lo que lo haya logrado primero se va a llevar esta tarjeta y va a ganar estos puntos a lo largo del juego se va a ir complicando cada vez más hacer patrones en el nivel 2 y en el nivel 3 va a haber gatos que estén encerrados en una caja por ejemplo este aquí si se alcanza a ver está este rosa a ver ahí está está este rosa y alrededor se ve una cajita eso aquí está un chihuahua un perro chihuahua que está dentro de una cajita eso significa que además de armar el patrón con las piezas del centro vas a tener que buscar una por una la carta que corresponda con el animal que estás buscando todavía no encuentro ni el chihuahua ni el aquí está el chihuahua una vez que tengas el chihuahua frente a ti bueno en tu mano vas a poder utilizarlo para crear el patrón que corresponda en este caso el del chihuahua aquí está el chihuahua entonces tendrías aquí está el chihuahua tendrías que utilizarlo para ahí donde está así para que corresponda con tu patrón original el juego se va a jugar de esta manera hasta que se acaben primero las cartas de nivel 1 luego las de nivel 2 y por último las de nivel 3 además de las cartas que vieron ahorita hay unas especiales bueno no especiales hay otro set de cartas de nivel 2 y en cada juego vas a escoger una de las dos para que no siempre juegues con las mismas y así es como se juega Kitty Paw adiós que no se juega un saludo y así es que no se juega un saludo es un saludo que no se juega que no se juega de nivel 2 Gracias por ver el video.